Buenos días, hoy me encuentro en Puerto Carreño Bichada, detrás de mí está el río Orinoco y más atrás al fondo vemos la República de Venezuela esa misma Venezuela a la que hoy muchos miran con desdén y a la que cuando se hace referencia en el sentido de que Colombia pueda transitar el mismo camino que los tiene a ellos sumidos en su peor crisis económica, política y social de la historia suelen decir, no, eso no va a pasar nunca en Colombia, Colombia no es Venezuela, nosotros no vamos a caer en eso pues los que dicen eso desconocen profundamente que ese país que tengo atrás hace 25, 30 años era el país con la más alta calidad de vida y tenía el ingreso per cápita más alto de América Latina los colombianos éramos la mano de obra barata de los venezolanos una relación absolutamente vertical en favor de Venezuela Venezuela en los años 60, 70, 80 era un país con una economía de mercado abierta cuando Colombia era un país totalmente cerrado y que apenas se miraba el ombligo yo que soy nacido en Bucaramanga de niño tuve la oportunidad de visitar frecuentemente el Táchira y lo hacía porque mis padres viajaban a Venezuela a conseguir lo que no se conseguía en Colombia allá ya había productos importados, productos de altísima calidad que en Colombia no existían hoy están sumidos en eso porque los ciudadanos de ese país en algún punto perdieron tanto la confianza en sus instituciones que dieron un salto al vacío y cayeron en el engaño del discurso populista ¿qué tan lejos estamos los colombianos de hacer eso? de cometer el mismo error en un momento en que las instituciones colombianas están tan desacreditadas que no hay confianza en el ejecutivo pues obviamente con un gobierno ilegítimo como el de Juan Manuel Santos en el legislativo por cuenta de un congreso que se vendió y permitió el rompimiento del estado de derecho y judicial por unas cortes que se politizaron hace rato ¿qué tan lejos estamos cuando se hizo un pacto totalmente ilegítimo con un grupo terrorista que es un grupo terrorista porque así está en todos los listados internacionales de grupos terroristas y hoy ese grupo terrorista no solo no se somete al ordenamiento jurídico por el que estamos obligados los colombianos sino que se le crea una justicia que está por encima y que amenaza con que todos los colombianos nos tengamos que someter ante ella una justicia ideada para darle la cara a los peores criminales de la historia de Colombia y que hoy tiene a uno de esos máximos perpetradores del crimen como Rodrigo Londoño alias Timochenko anunciando con bombos y platillos que es candidato a la presidencia de la república ante este terrible escenario hay quienes echan campanas al vuelo y dicen no, es mejor que Timochenko esté haciendo política que echando bala en el monte o peor ay no, buenísimo porque ahora sí se van a dar cuenta en las urnas que no tienen respaldo popular hombre, por favor, no seamos tan ingenuos no se trata de eso se trata de los sentidos mínimos de justicia que hacen que una sociedad funcione entonces hablan de justicia transicional y esa justicia transicional de la que hablan dicen ah, que ya se ha hecho en otros países del mundo eso no es cierto no en esa forma o ninguno de los países del primer mundo jamás, jamás ha permitido ha doblegado sus instituciones para someter o para beneficiar a un grupo ilegal no, los países de primer mundo se caracterizan o son países de primer mundo precisamente por su fortaleza institucional por la fortaleza de sus instituciones no necesitan hacer maromas porque los ciudadanos creen en sus instituciones las respetan, las valoran y se someten a ellas las instituciones no están creadas solamente para los ciudadanos de bien sino con mayor razón para los ciudadanos de mal para los criminales para evitar el surgimiento de esos criminales y en el momento en que surjan pues obviamente la sociedad las instituciones tienen que someterlos ese es el papel del Estado el papel de centrar el poder el monopolio del poder legítimo en su favor y eso no se negocia eso no es un principio negociable y por eso es que desde el principio nos opusimos al proceso de La Habana porque doblegaba el Estado de Derecho y lo ponía al servicio de los criminales de los peores criminales que han pisado este país entonces vienen con el cuento y traen por ejemplo traen el ejemplo del tribunal de Nuremberg tras la segunda guerra mundial y dicen que ese es un ejemplo de justicia transicional bueno dos casos primero el tribunal de Nuremberg fue necesario porque tras la guerra el Estado Alemán simplemente desapareció en ese momento dejó de existir no había Estado Alemán entonces las potencias extranjeras que intervinieron a ese país crearon un tribunal para juzgar a los criminales criminales nazis que tenían el control del Estado pero oígase bien para juzgarlos y condenarlos ninguno de los altos cabecillas del nazismo ninguno fue perdonado fueron juzgados y condenados y aquí los cabecillas de este grupo de criminales son los primeros que van a ser absueltos los primeros y que ya pueden hacer política que tienen curule gratis en el Congreso que pueden ser candidatos a la presidencia de la República ese es un quiebre institucional todos los colombianos desde que nacemos sin saberlo firmamos un contrato social y nos sometemos a las reglas de juego de nuestro ordenamiento jurídico estos criminales también estaban sometidos al ordenamiento jurídico y habían sido juzgados en ausencia habían sido condenados por la justicia ordinaria se saltaron eso crearon un tribunal absurdo que desconoce la institucionalidad colombiana y que por un embeleco o por un sentido falso de paz porque la paz no es firmar un papel la paz es el resultado de la justicia de la justicia y del orden de las instituciones esa es la paz por un embeleco de traer una ilusión de paz que nos tiene sumidos hoy en el peor momento de corrupción del país que nos hace sentar sobre una bomba de tiempo porque al momento en el mismo tiempo que se estaba gestando toda esta paz se descuidió la lucha contra las drogas y Colombia en los últimos 5 años quintuplicó la producción de droga la producción de droga un país cuyo peor combustible desde hace 40 años en la droga es la cocaína hoy está con más de 200 mil hectáreas de cocaína en una perfecta bomba de tiempo hay que hay paz que vea que los hospitales están vacíos vea si a Pablo Escobar no lo hubieran perseguido el tipo no hubiera puesto todas las bombas que puso lo mismo está pasando ahora a los grandes capos de la droga de este país en cabeza de las FARC no los están persiguiendo y un y un mafioso al que no lo persiguen es un mafioso feliz los criminales sin que los persigan son felices están sacando toda su mercancía para afuera para los mercados internacionales y están haciendo una riqueza inmensa entonces en el momento que se vuelve a apretar esa tuerca que se vuelvan a perseguir esos grupos criminales como es deber del estado la bomba de tiempo en la que nos sumió el señor Juan Manuel Santos va a explotar y a eso nos vemos abocados a partir de ahora no estamos en una paz estamos en un en el ojo del huracán en el momento de la calma chicha un momento que está muy cerca de pasar porque ningún país con más de 200 mil hectáreas de coca puede siquiera soñar que está en una paz posible entonces este llamado que hago hoy simplemente busca que no caigamos en el engaño del populismo y que lejos de permitir que quiebren nuestras instituciones las fortalezcamos los colombianos no podemos aceptar que nos amenacen con llevarnos a una justicia creada por el terrorismo desde la van no nosotros tenemos nuestras instituciones y están fallando por culpa de una élite política en cabeza del señor Juan Manuel Santos que está dedicada a hacerlas fallar para que se quiebren para que se rompan y para conducirnos en el camino en que otras sociedades ya han caído no se extrañen no se extrañen Timochenko a Timochenko no le importa sacar votos en una primera vuelta yo creo que ni siquiera se va a llegar hasta allá hará una alianza con la izquierda con todos los demás grupos de izquierda y entonces así que van a camuflar su derrota y los votos que obtengan toda esa coalición se los van a arrojar como propios a ellos no les interesa eso este es un plan de largo aliento ya tienen congresistas ya tendrán emisoras públicas para propaganda la política es un plan de largo aliento en el que si los dejamos van a ganar y vea la historia y el ejemplo de este país demuestra que cuando esa gente se monta no existen medios democráticos que los bajen que pasen feliz día